Hola y bienvenidos a nuestro canal de nutrición, me llamo Yui Fernández, soy dietista-nutricionista. Hemos creado el canal porque hoy en día hay muchísima información sobre nutrición, pero poca de esa información está realmente contrastada por profesionales. Entonces lo que yo quiero es daros mi visión sobre la alimentación, qué alimentos como y os recomiendo comer, recetas dentro de una alimentación mediterránea normal, pero por qué no, vegetarianas, veganas, macrobióticas, no es bueno tampoco cerrarse en un tipo de alimentación, sino que es bueno conocer diferentes formas de cocinar, nuevos remedios que puedan hacer nuestra alimentación más rica y en definitiva seguir aprendiendo. ¿Cuál es mi objetivo? Pues trasladaros que no os agobíes con dietas estrictas, porque no hay que comer menos y lo mejor y que a veces haciendo, no hace falta hacer un cambio drástico en nuestra alimentación, únicamente haciendo pequeños cambios podemos conseguir grandes resultados y que por supuesto no os lo contéis. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!